Conocida como el Sunshine State, el estado del sol, debido a su clima cálido y soleado durante la mayor parte del año. Este apodo fue adoptado oficialmente en 1970. Aunque ya se utilizaba anteriormente para promocionar el estado, la abundancia de días soleados y el atractivo de sus playas hacen que Florida sea el lugar para quienes buscan escapar del frío invernal. En este estado la población es muy diversa y está compuesta de varios grupos étnicos, principalmente originarios de países de Latinoamérica y del Caribe. Algunas de ellas son Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, México, Venezuela, Colombia, entre otros. Acompáñanos por primera vez en este viaje a un estado de multiculturales, donde aprenderemos sobre Pride Line, el tren más rápido de Florida. ¿Cuánto cuestan los pasajes de Orlando a Miami? ¿Valdrá la pena ir en este tren? ¿Qué tan buenos serán estos servicios? Esto y mucho más aquí en tu canal de películas. Me inspira a escuchar personas trabajadoras como nuestro Uber de hoy. Un muchacho muy joven que vino a este país a buscar un mejor estilo de vida. Y a pesar que estuvo muchas decaídas, siguió trabajando hasta lograr lo que siempre ha querido. Escuchemos. Era un problema de que tenía mi vida, todo lo tenía encima, todo lo tenía encima. Mi madrastra tenía cáncer, le dio cáncer. Mi papá vive en Ocalo y él me necesitaba en Ocalo. Mi mamá en Venezuela con la guerra que pasó con esto, con lo de Maduro que ganó, todo se me vino encima. Me botaron del trabajo. El pana con el que yo vivía se fue para Puerto Rico y yo pagaba la mitad de la renta. Me tocábamos a mí solo. No sabía qué hacer con mi vida. La cuenta la tenía menos. Saqué este carro a finanzas. Cuando me chocaron el carro, yo tenía otro carro. O sea, todo se me vino como que en una semana. Yo no sabía qué hacer con mi vida, ¿sabes? Se venía mi cumpleaños y todo era horrible, horrible. Me dieron una plata del choque. Debía 400 dólares, no sé qué. La plata del choque se me fue. Nada me salía bien. Todo era un desastre. Todo, todo. Increíblemente. Y el día de mi cumpleaños, yo duré una semana encerrado en la habitación con una caja de cerveza, con cigarros. Y yo dije que se me lleguen todos los problemas, pero ya no aguanto más. Y eso fue lo que hice. Me encerré una semana, peleé con Dios, le eché toda la culpa a Dios, le dije que ya no creía en Él. Y pues toda la vida recibiendo problemas que yo le decía, dame todos los problemas que yo los voy a resolver. Pues ese día me rendí. Y yo no sé, pues, el día de mi cumpleaños decidí dejar de llorar. Así mismo, me llegaron muchos pensamientos a la cabeza y algo me decía que no llores más, ¿sabes? ¿Y para qué vas a esperar que te lleguen los problemas? O sea, levántate e inténtalo. Intenta hacer algo distinto, yo hago. Intenta hacer algo que nunca hayas hecho, pero que sea bueno. Inténtalo. Inténtalo nada más. Y ya después, no sé, haz lo que te dé la gana. Pero yo me iba a devolver, ¿sabes? Me iba a ir para Venezuela. Me iba a devolver para Venezuela porque eran muchos problemas. Eran demasiados problemas. Mi hermana también, la niña, estaba hospitalizada en Ecuador. Necesitaban dinero, todo el mundo necesitaba dinero. Yo me acuerdo que me quedaban cinco dólares en la cuenta. No tenía gasolina. Fui a la gasolinera y en vez de echarle cinco dólares de gasolina, me compré un ticket de lotería. Fue una hora y media orándole al ticket. Una hora y media orándole al ticket, digo, por favor, cámbiame la vida, que no sé qué, qué tal, qué tal. Me devolví a la casa sin el ticket, sin la lotería, sino cinco dólares sin gasolina. Y después, adelante, yo no sé por qué me llegó una frase de una película que se llama Todo Poderoso, de Jim Carrey, no sé si la han visto, donde él dice, no esperes un milagro, es el milagro. Y eso, no sé por qué me llegó esa frase a la cabeza, pero te lo juro, eso fue. Desde ese día, yo me levanté y me he levantado hasta hoy en día y cada día ha cambiado mi vida. Cada día, yo antes me quería morir, ahora yo no sé la emoción de esperar el final del día y ver cuánto me he superado. Todos los días, ahora sí, amo todo. Por eso soy capaz de decirles que los amo. Amén, brother, amen, no, all that. Porque, ¿qué me entiendes? Es el cambio. Es el cambio y yo amo todo, te lo juro. Yo incluso, como te digo, el escribir, el leer, el saber que las cosas, todo lo creó alguien, algo, una mente, una imaginación, el carro, el teléfono, los zapatos, la ropa, todo. Es increíble, ¿sabes? Y entonces, ¿cómo uno no superarse sabiendo que ya tienes todo en ti? Pues, ¿sabes? Y yo te lo juro, yo voy adelante. Y sí, estoy solo. El cielo es el límite. Mano, duro. Puede ser adelante, estás muy joven. Mira, yo sí. Y quieras hacerlo. Un día yo solté el teléfono, un día, después que yo me pasé por eso, me di cuenta que 24 horas, o sea, yo me estaba volviendo loco la ansiedad de que saber que tengo 24 horas en el teléfono, todo lo que soy capaz de hacer. Todo el tiempo que tienes. O sea, es increíble. O sea, que la cuenta es cuánto tiempo tienes semanal y es increíble. Y si sacas la cuenta del mes, cuántas horas puedes, tienes un mes, o sea, es demasiadas horas, demasiado tiempo. Las historias. Aquí vamos, llegamos a Bright Line y vamos directo a Miami. Vamos a ver qué buena experiencia en un tren como este. Ahí está. Ahí está. ¿Y puedo ir este camino? No, no, no. No, no. Oh, my goodness. ¿Están ya escándalo? 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 Se montan todos los bolsos. Exactamente acá. Los bolsos son así. Aguanta la mano y pasa el verde. Gracias. levanta las manos como dice el señor pasa por acá llegan tu maleta rapidito y seguimos una recomendación que es mejor comprar el quique no de no de cheap one but it has to be the smart one porque no de smart saving exact smart saving has to be smart unless you really don't care and you know vas a llegar a tiempo y no hay problema porque a nosotros nos pasó que por no conocer a orlando el tráfico donde estábamos acá son como unos 40 o 35 minutos y llegamos justo a las 10 50 que era la hora de salida así que se recomienda llegar unos 20 minutos ansias y no pierdes tu ticket y si agarras el smart saving ticket te van a cobrar por otro ticket nuevo mientras que agarras el smart solo sin nada de savings y tienes solo por 10 dólares puedes cambiar tu ticket y te ahorras un poquito ahí así que vale la pena en caso de que llegues tarde si no agarra tu smart saving y te vas más temprano así sea una hora antes y esperas en el tren station y disfrutas un ratico de las instalaciones antes de salir como vemos el trencito está bastante lleno vamos ahorita en camino a 20 minutos antes de abordar ya estamos listos creo que somos couch número 4 y ya a ver la experiencia como nos vaya dentro mira cuánta gente hay no? allons por favor vamos a BH un minuto poor maybe no 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 Christmas así va Vamos a mostrar un poquito alrededor porque todavía tenemos tiempo antes de empezar a... Lo apenas la gente está abordando. Estamos en nuestro asiento 14. Vamos a mostrar un poquito por aquí antes que nos saquen. No he cerrado las puertas todavía. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Puedo mirar un poco? ¿Cuánto tiempo tenemos? 11.50. Tenemos unos 5 minutos antes de partir. Pero quería mostrarles rapidito el tren. Siento que me va a dejar de verdad. Ya lo tenemos listo. Nada más vamos a correr rápido antes que nos dejen. Ya todo el mundo está abordando así que corramos al tren. Corramos. Corramos que si no nos dejan. Vamos en el Bright Light 4. Escalera. Ya todo el mundo está a bordo. Escalera. Sí. Sí. Estamos tratando de mostrar la velocidad pero en realidad no me está leyendo ni análogo ni digital. Desafortunadamente dependiendo de tu compañía telefónica tu internet puede variar. En nuestro caso que usamos Spectrum nos costó mucho conectarnos al internet. Ya que en el estado de Florida la mayoría de las antenas que usan son Verizon, AT&T y T-Mobile. Estamos tratando de ordenar comida o agua. Ya le hicimos mal todo. Estamos en Coach 4. Enter the seat. 14. 8. Start order. Bueno hay bebida y alcohol como sabrán. Ya la orden está lista. Y espera que la traigan. Bueno de verdad fueron bien rápidos. Se tardaron solo 8 minutos y 16 segundos en traernos lo que era agua y un cafecito. Para que vean si ordenan algo, comida, un sándwich, a lo menos el tiempo que van a esperar. 8 o 10 minutos. Still struggling with resection. But for regular work, it does work. Homework. Yeah. It does a good job for that. Oh well. We still got the views. Still gonna enjoy the view. It just takes a while. For some reason it comes up. Pero no siempre funciona. El internet es como que bien lento. Toma tiempo. Para que sepan ¿no? No crean que van a tener así de rápido que es el tren. No crean que la velocidad del internet es igual. Puede ser que tengan problemas para conexión. Y tengan problemas para meterse a YouTube. O meterse en diferentes páginas. Pero para trabajar y chat GPT up aparentemente funciona muy bien. Ahorita estamos haciendo la primera parada oficial en West Palm Beach. Donde muchos se bajan, otros se montan. Ahorita como verán hay gente montándose. Y ya la gente que llegó a West Palm Beach llegó para después seguir a Boca Ratón. Va a ser la siguiente parada. Después de Boca Ratón me imagino que una parada más y después llegamos a Miami. Mientras que miren a Belén. Belén está súper entretenida con su música de audífono trabajando. Y como ya les comenté ayer. Belén es a Family Nurse Practitioner. Ella también tiene una licencia en psiquiatría. Y si realmente estás buscando alguna salud, salud y medicina natural. Y quieres tener una reunión con ella. Ella te puede ayudar. Ahí me comentan si les gustaría una cita con Belén. De salud, medicina, cosas naturales. Para cambiar la rutina. Vamos a darle un paseo. A ver si no me caigo aquí caminando. A ver hasta dónde llega todo este tren. Ya que estamos en una cabina número 4. Y vamos a caminar hasta... Aquí está justamente la conexión. ¡Upa! ¡Upa! ¡Hola chicos! Vamos a seguir caminando y conociendo el tren. A ver si podemos pasar por un lado de la señorita. Gracias. Gracias. Vamos a ver hasta dónde ha llegado. Estoy en la cabina número 3. Y seguimos caminando. A ver hasta dónde nos deja. Toda la gente queda aquí en lo suyo. Muy tranquilo. No tan ocupado. Miren. Una salida de emergencia. Está muy chévere el trencito. Vamos a caminar por aquí un poquito más. A ver hasta dónde nos lleva el trencito. A la... Wow. Me voy adivinando. Imagino que llegaremos a la clase alta y ya no es bueno. El restaurant es over here. ¡Uh! Los baños están muy cerca. Gente esperando. Ya esto para acá es... Byline. Otra salida más. Está bastante conectado. Vamos a seguir caminando por aquí. Y para conocer. Yo creo que ya este es... Donde están las mesas. Y la gente donde está la primera clase. Ya un poquito más de conexión. Ya un poquito más de conexión. Está súper, súper bien. Súper bien. Me caigo, me caigo, me caigo. No me caigo. Casi me caigo ahí caminando. La verdad que... Ya hasta ahí llega. Ya imagino que para acá es la... Premium. Como le llaman. Pero en realidad todo el tren tiene acceso a caminar. Si quieres estirar las piernas en estas tres horas que puedes tener en el tren. Tienes la facilidad de caminar alrededor de unos... Cuatro o cinco compartimientos separados que hay. Y... Llegas de premium a no premium. Las puertas se abren solas. Seguimos por acá. Vamos a conocer el baño... Por acá. Que ni siquiera lo vi. Oh, está a este lado. Ok. Este es el baño. Este es el baño. Este es el baño. Este es el baño. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Llegas de acá. Te metes. Cierra tu puerto. Y se cierra automáticamente. Todo el baño. Quedamos aquí nosotros. Baño bastante grande. Mira el espacio que hay. Para que hagas tus cosas. Tenemos aquí el lavamanos con jaboncito. Agua está caliente. Súper. Muy, muy espacioso. Bastante espacio. Aquí para las cositas que quieran poner el bebé. Cambiarlo. Bañales. Y ya después que termines de usar el baño. Simplemente pones tu mano en el flash. Chévere. Ya cuando termines. Debes apretarlo por aquí. Y sales del baño. Bueno. Ya estamos llegando a Miami. Está súper bien. Lo bueno es que lo puedes caminar de punta a punta. Y no vas a tener problemas. De que te van a decir. No puedes pasar para allá. Llegas hasta el final del tren. Y de regreso. Ya llegamos. A Miami. Ya la gente. Fuimos los últimos en bajarnos. Para poder mostrarle un poquito. Como es el train station. Y ahora nos vamos a entrar por aquí. Aquí. Puede bajar las escaleras o agarrar el ascensor. No. ¿Puedes ir a las escaleras? We can go the stairs, yeah. Let's take the stairs. Why the elevator for? Señores, finalmente desde Hawaii hemos llegado a Miami. Ah, bueno yo quiero... Sí, vamos. Oh, gracias. Ahí está, no tienes que ver. Sí, no tienes que ver. Ahí está hoy. Pude a la punta. ¿Verdad? oye me está gustando ya y eso que no conozco todavía está muy bonita la ubicación del arte ¿qué dice Beléncita? ¿cómo estuvo la oficina hoy? ya que estuviste trabajando ahí se pasará muy rápido la hora sí, ¿verdad? no hay suficiente tiempo ¿estás trabajando y rápido? se pasa, puedo irme como tres veces y regresar para terminar una tarea o hacer dos viajes dos viajes y en internet si bajamos las escaleras tienes que seguir andando las escaleras o puedes agarrar el ascensor si quieres nosotros agarramos por venirnos por las escaleras y llevamos simplemente este maletico que ven acá muy simple de ruedas y Belén lleva un bolso más Smart Discount bueno, vamos a sentir por primera vez lo que es el calor acá que aparentemente nos dijeron que no estaba tan caliente en comparación a la temporada del verano obvio vamos a ver ya llegó nuestro Uber ride que nos va a llevar directo al hotel que nos va a llevar directo al hotel ¡SALUD! 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 Estamos caminando en pleno South Beach, Miami, y de verdad es otra vibra lo que es vivir donde vivimos nosotros en Hawaii, a estar viviendo acá, conociendo lugares diferentes. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito lugar! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mami! ¡Azúcar! Plantain chips ¡Velen se alegró demasiado cuando dijo plantain chips para empezar la noche! ¿Plátano? ¿Plátanito o plátano? ¿Cómo le llaman? ¡Mariquita! ¡Mariquita! O chicharrita En Venezuela no se puede decir mariquita porque mariquita es otra cosa No, 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 pero bueno En España seguro también Tampoco Pero bueno, abre Lo pone ahí en el menú por el mariquita ¡Dale! ¡Gracias! ¡De nada! Miren, mariquita se llama esto, pero son platanito No, mi amor ¡Probalos! Falta el acompañante Bueno, vamos a disfrutar el menú cubano porque hoy tenemos noche de salsa, comida cubana en un lugar como este Bueno, no podemos grabar esto, pero hay que tratar Bueno, no podemos grabar esto, pero hay que tratar Sí Oh mira, por aquí sale la comidita Mira el bar, qué bonito y coloreado estaba Qué bonito, qué bonito No tengo ni palabras para explicar lo bonito que es este lugar Nos dieron un riconcito bien romántico Ay, Dios mío, tengo que cortar esto porque no No van a hacer copyright señores Disculpen No podemos usar la música de este día Este es el famoso tiramisú cubano Este es el famoso tiramisú cubano Este es el famoso tiramisú cubano El señor no me da tiempo ni ver cuando le echó el café, pero bueno ¿Qué tal está el café? Una huelga A este lugar, Havana 1957 Buenísimo el lugar Comida súper fresca cubana Que en realidad me quedé así como que Satisfecho El apetitivo La cena dentro Todo lo que comimos está buenísimo Amor, qué opinas de la comida? Muy rica Está lleno Estamos tan lleno de la comida Pero valió la pena, no? Tiene muy buen sabor Y un sabor en la En el postre que comimos Ese tiramisú cubano Estaba muy bueno El total nos salió Para nosotros dos Los dos platos principales Más el apetitivo Más el apetitivo Más el apetitivo Salió en 179 dólares Belén dice que si este muñeco es real Ay, ay, ay It looks like Ice cream Uhhh That's a good one Oh Está bueno That's a good one So 180 dólares prácticamente Cuántos? Casi 180 dólares Gastamos ahí 180? Si Cuéntame Excelente por el baño Y no se dio cuenta Gastamos 180 dólares Pero ahí venía Lo que es el postre Los platos El apetitivo Todo 180 dólares Más Incluyendo un 20% Que cobran ellos De propina Entonces ya estaba todo Romana Soledad El sol Se acolta Peen 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 a cuba van a venir a colombia van a venir en españa e italia va a sentir que estas cada restaurante tiene su toque de su país entonces vas a tener opciones de comer yo creo que no es que no nos cabe ni el bolsillo ni la ni la cantidad de platos y restaurantes que uno quisiera probar acá la noche joven aquí en miami south beach miami no duerme la gente en realidad los lugares que hemos visto y wow de verdad es bastante lujoso bastante energías hay tú vienes acá y sales cansado de tanto me siento como una computadora apple vieja cuando estás tratando de procesar tanta información de la gente los lugares y tú eres una de esas computadoras viejas que todavía no tienes la energía para absorber tantas cosas que están pasando a tu alrededor y a Belén se quedó por allá tomando fotos amigos y amigas de youtube si llegaste hasta aquí mil gracias por acompañarnos en este episodio no se te olvide darle like y suscribirte para que llegue a más personas este vídeo por ahora nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio en tu canal de película que en nueva york yo antes yo podía andar en nueva york yo fui a nueva york hace tres años atrás cuando estaba tron hace como cinco años atrás y qué pasó yo podía pasear reír de todo mi teléfono lo podía andar en la parte de atrás de mi frontal hoy en día no puedes hacer eso te roban te ponen una pistola en medio del time square maria pero yo te quiero preguntar algo porque tú dices que no deberías de votar por camala harris a pesar que mucha gente latina todavía piensa que camala va a ser mejor para el país porque si como presidente vicepresidenta no ha hecho absolutamente nada que hace pensar que como presidenta lo va a hacer porque si es como vicepresidenta que tiene un cargo súper importante no ha podido desarrollar en absoluto en estos cuatro años ayudar a bailen a mejorar porque ahora que está queriendo apostar por ser una presidenta ahora si quiere engañar a todos nosotros a los latinos que vamos a darnos papeles que nos van a apoyar eso es mentira eso es mentira no lo han hecho antes ni lo van a hacer ahora así que vamos de mal en peor que hubiera en la economía el huevo está a 10 dólares qué parte de esto de nicaragua ahí está para la gente nicaragua no Gracias por ver el video.